No obstante que se está cuestionando la efectividad de su trabajo al frente de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, lo que a su vez hace a este municipio incumplir con normas muy específicas en materia de transparencia. La titular del área, Lía Paloma Truva Guzmán, acudió en horario de trabajo a un evento partidista, el organizado ayer con la meditancia del Partido de Revolución Institucional, que fue encabezado por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, esto a convocatoria de la candidata al Senado, Azul Echeverry. Mientras esto ocurre, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, en su análisis, en el último análisis que ha realizado, una ONG nacional enfocada en temas de transparencia a nivel municipal, reprobó a Guanajuato Capital en la materia, al analizar a las 32 capitales del país. Apenas cumple la ciudad de Guanajuato, el municipio de Guanajuato, mejor dicho, con un 27.8%, menos de la tercera parte de la información pública de oficio, está en línea, además de que se demora la entrega de la información que se solicita ante esta unidad. Quizás no sea responsabilidad de la titular del área, pero sí lo es el gestionar que esto vaya cambiando y que los funcionarios se acostumbren a cumplir con las obligaciones de la transparencia. Ante los malos resultados, en Guanajuato Capital, tres regidores, el síndico y dos regidores, pertenecientes a ellos, al PRI, al PAN y al PRD en Guanajuato Capital, exigieron una revisión a la dependencia, que se evalúe el desempeño de su titular. Tere Segura ha estado pendiente de esta información, también de las secuelas que han tenido, hoy mismo platicó con la titular, con Lía Trueba, y bueno, está en la línea telefónica Tere para platicarnos cómo van las cosas ahí en Guanajuato Capital, en el municipio. Tere, muy buenas tardes. Tere, buenas tardes. ¿Sí me estás escuchando? A ver, creo que tenemos problemas. ¿Tere? No, no me está escuchando. Ah, la perdimos. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Tere Segura, quien el día de hoy platicó con la titular, con Lía Trueba. Ayer se pasó, pues media mañana, prácticamente no fue a trabajar para asistir al evento partidista donde Miguel Ángel Osorio Chom se llevó las notas de ocho columnas de varios periódicos al hablar de la responsabilidad en materia de seguridad. El gobierno del estado de Guanajuato, concretamente de Miguel Márquez. Márquez, ahí estaba, pues muy contenta la titular del área de transparencia. Algo que está específicamente normado, es uso de recursos públicos y un funcionario en la área de trabajo acude a un evento partidista. Aquí ya tenemos a Tere. Tere, buenas tardes. De nueva cuenta se cortó la llamada. Bueno, vamos a intentar nuevamente recuperarla. El tema es que ayer le presentábamos esta situación. El Guanajuato cumple apenas con un 28% del material que debe estar publicado por ley, en línea, sin necesidad de que se hagan consultas públicas, al que puede acceder cualquier ciudadano. Esto se planeó con anticipación, se les dio tiempo a los municipios de subir su información. En el caso de Guanajuato solo se ha hecho parcialmente. No es lo único. Se complican mucho las consultas por acceso a la información al municipio de Guanajuato. Por eso estas observaciones y por eso nos llamó poderosamente la atención que la titular esté más preocupada por cuestiones partidistas. Guanajuato es un municipio que pertenece al PRI y que se venga a un evento de campaña. Ahora sí, Tere. Sí, bueno. Bueno, se complicó mucho llamarte, pero ya estás aquí, Tere. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, para comentarte, hace unos momentos, explicamos con la titular de la Unidad de Acceso a la Información sobre estos resultados de la evaluación que hace este colectivo ciudadano. Y pues bueno, Lía Trueba justifica que Guanajuato Capital esté reprobada en materia de transparencia, señalando que Cinta hace una evaluación, no evalúa las obligaciones que establece la ley de transparencia, sino que va más allá de estas obligaciones. Es decir, que si la ley establece que tengan que tener publicadas listas de contratos y arrendamientos, que ellos sí lo tienen publicado, pero que Cintra en sus estándares les pide que tengan un apartado específico de los arrendamientos, ¿no? O que les pide que tengan un reglamento del Comité de Adquisiciones y que Guanajuato no lo tiene, que no lo tiene, que tiene un reglamento de adquisiciones y enajenaciones, pero no como lo pide Cintra. Y que por eso en la evaluación pues tienen un puntaje muy bajo, ¿no? Ella... Pero el análisis es muy claro, el análisis de Cintra, que es Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes, de que un 28.3% de la información, 27.8%, 27.8% de la información que es pública de oficio está en línea. El resto, o sea, prácticamente el 73%, 72.2%, no lo tienen en línea. ¿De esto qué dicen? Esto es lo que ella menciona, que Cintra, que ellos sí están cumpliendo, que las obligaciones de transparencia que son las que evalúa el YACIP, que ellos sí están cumpliendo y que incluso tienen un porcentaje de cumplimiento del 67% más o menos. Pero que como Cintra toma en cuenta otros estándares que las capitales, decía ella, que las capitales no conocen, que pues obviamente todas salen reprobadas, de todos, que es Guadalajara una de las que recuerdo, que por eso ellos salen reprobados, porque no conocen los criterios y los estantes que evalúa Cintra y pues por eso están reprobados, pero que es de cumplimiento... ¿Enviaría ella algún tipo de aclaración a este colectivo? ¿Mandé, perdón? ¿Enviaría algún tipo de aclaración al colectivo? Pues ella dice que ella hubiera preferido que el colectivo se hubiera acercado con ella para decirle, para adelantarle lo que les iba a evaluar para mejorar ella su puntaje, ¿no? Y que con todo gusto esperaría que la capacitaran en materia. Pero además lo que menciona ella es que el tema de transparencia no es lo que dependa directamente de ella, que es un tema transversal en donde también pues culpa al ayuntamiento, a los síndicos y regidores que no cuentan con un reglamento de transparencia en donde a ella le establecerían cómo funcionar con este reglamento y que no lo tienen, que es competencia del ayuntamiento y que no es competencia. O sea, pretextos sobran. El examen estuvo muy difícil, por eso no lo pasó. No es culpa de ella, sino de los regidores y síndicos que no hacen un reglamento. Bueno, y a todo esto de quién es culpa que la señora haya estado en un evento partidista en horario laboral el día de ayer. ¿También de alguien más? Ella dice que todos los servidores públicos tienen derecho a solicitar permisos sin goce de sueldo. Que ese fue su caso ayer, que solicitó un permiso de este tipo, un permiso económico, me parece que se llaman, para asistir a este evento de partidos. Y también menciona que ella tiene un cargo en campaña que es el manejo de redes sociales. Le preguntábamos, le cuestionábamos, mi compañera Alfonso y yo, si ella usa, pues obviamente para manejar redes sociales es necesario usar tiempo y si ella... ¿Tiempo de computadoras o teléfonos? Esperemos que no esté usando los del municipio. Pues ella dice que no, que todo lo hace en la tarde, que como ella no maneja directamente las redes sociales, nada más WhatsApp hace aprobaciones y que pues todo lo hace en la tarde, que sus asistencias a eventos de su partido, él también procura hacerlas después de la tarde, cuando ya terminó su horario laboral. ¿Y maneja las redes sociales de quién? ¿De algún candidato, de alguna campaña, del partido? Nada más nos mencionó de campaña y se nos fue preguntarle si hay algún candidato o son del partido, pero ella dice que de campaña maneja las redes sociales. Y bueno, platicando con Oficialía Mayor, porque dice que estos permisos los tramita en Oficialía Mayor, platicando con un personal del área, nos comentan que sí, sí se dan estos permisos sin goce de sueldo, pero que tiene que venir, digamos, avalado por su jefe inmediato. Y el jefe inmediato de Lía Trueba, pues es el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres. Él es el que autoriza que Lías... ¿Y existe ese permiso firmado por Carlos Torres? ¿Manda, perdón? ¿Existe el permiso firmado por Carlos Torres para que ella disponga de este día? Lo solicitamos, solicitamos esa información, incluso saber si en otras ocasiones ha recurrido a estos permisos, porque no es la primera vez que deja su trabajo para ir a un evento partidista. Recuerdo hace unos días, en marzo, a mediados de marzo, cuando se dio a conocer la lista de diputados plurinominales locales, ella estaba ahí en la sesión de ese consejo. Solicitamos esa información, todavía no tenemos una respuesta para confirmar si sí tramitó este permiso y si está autorizado por el secretario. Bueno, pues sí va a ser interesante darle seguimiento, Tere, porque, bueno, en épocas de campaña, los funcionarios públicos, está muy normado qué pueden y qué no pueden hacer y las justificaciones legales que tendrían que tener, ¿no? Si nos está, de alguna manera, mintiendo con este permiso, sería un asunto grave. Sí, hay que confirmar si de verdad existe este permiso. Que son capaces de, si no lo tenía, hacerlo después, ¿eh? Pero, bueno, de todas maneras hay que ponerlos a chambear. Bueno, pero te opinaron al respecto miembros del Cabildo. Bueno, ¿tienes algún tipo de inserto de LIA? Sí. ¿Sí lo tenemos? ¿Para escucharla de vivo va su justificación? Sí. Bueno, vamos a escuchar. Tienes dos, uno sobre su salida al evento de ayer, de Osorio Chong, y sobre el tema de transparencia. Vamos a ver primero el uno, el de Osorio Chong. Mira, yo te comento, los servidores públicos tienen un derecho a solicitar permisos sin goce de suelta. ¿Y este fue tu caso? Ajá, y yo te comento que en este tipo de permisos puede ser, realmente, no hay una limitante a que tú puedas hacer cualquier actividad en tu tiempo, ¿no? Este, ¿a quién corresponde que le solicites este permiso? Es un permiso con un descuento, generalmente se hace a la oficina de mayo, porque es el efecto que tiene, el descuento de un día de suelta. Uno o dos días, ¿no? O sea, puede ser. ¿Y cuándo, digamos, en un mes, a cuántos permisos tienes derecho? No, no tengo conocimiento, yo creo que era uno, algo así, yo no he pedido más. Porque tú eres un cargo en la estructura, ¿no? Sí. No, no tengo cargo electoral, tengo cargos en campaña, es en apoyo en redes sociales, no tengo que estar presencialmente ni físicamente en ningún lado. Y, bueno, redes sociales implica tiempo, pues en las redes sociales, ¿no? Pero, ¿utilizas el tiempo de horario laboral para hacer ese encargo? ¿Para desempeñar ese encargo? No, la verdad es que generalmente lo hago más en las tardes y todo. Sueles, o sea, hacer algunas aprobaciones por WhatsApp, porque las redes sociales yo no las manejo. O sea, yo no las manejo directamente, ¿sí? O sea, entonces nada más es como hacer algunas cuestiones. Pero no, o sea, ni cargo, no tengo ni que estar ciertas horas del día haciendo cosas, ni tengo que estar físicamente en ningún lugar. Es un tema nada más de, pues, un aumentamiento para apoyar en ese aspecto. De hecho, mis publicaciones y todo yo las hago en las tardes. Entonces, cuando te vemos en un evento partidista, es porque acaso solicitaste permiso para faltar. ¿Sin goce de sueldo? Pues los eventos partidistas a los que voy, por esta misma situación, por estar trabajando, generalmente voy a eventos que sean en las tardes, a las cinco de la tarde, o de eventos de fines de semana. Lo cual tengo totalmente libertad en mis horas no laborales, pues, asistir a cualquier evento de partida. O de cualquier tipo, ¿no? Obviamente, ¿consideras que estas actividades no están impactando negativamente en tu trabajo? No, para nada. O sea, de hecho, por ejemplo, si mi horario de salida es cuatro y media, yo la mayoría de las veces estoy aquí hasta las siete, ocho de la noche. Entonces, claro que no impactaría. Todos los servidores públicos tienen ese tipo de permisos, ese tipo de permisos, digamos, económicos. Bueno, ahí está. Mientras en la Universidad de Guanajuato no quieren ni que vayan a mí, tienes en horarios libres, que es otro extremo. Acá, pues, se fue. ¿A qué era? A la una, doce del día estaba con Osorio Ochoa, esta jovencita, Lía Trueva, directora de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública. Bueno, y con respecto al mal lugar que ocupa Guanajuato en este análisis de cumplimiento de normas de transparencia, Tere también te habló. Vamos a escucharla, ¿no? Sí, vamos. Nosotros no queda, o sea, ahora sí que son temas, es que la transparencia es un tema transversal, o sea, no pueden decir que depende de una persona, no es una persona el tema de transparencia, son muchas áreas involucradas, son muchas personas involucradas, yo te puedo decir que por lo menos el tema de lo que a mí me compete, mis actividades, mis funciones, están hechas en la mejor manera, o sea, eficientando los recursos que tenemos, porque te voy a comentar una cosa, la unidad de transparencia tiene el mismo presupuesto desde los últimos siete años, y las facultades han crecido exponencialmente, facultades, actividades, todo ha crecido menos el presupuesto de la unidad, o sea, la unidad por eso es eficientar los recursos, con lo poco que tenemos tratamos de hacer todo, o sea, porque nunca va a ser un pretexto, ¿no? Oye, ¿y qué opinión te merece que síndicos y regidores, miembros del ayuntamiento en general, pues estén pidiendo una evaluación en tu desempeño, por estos resultados? Mira, yo a los miembros del ayuntamiento lo respeto totalmente, cualquier situación que ellos quieran señalar, para eso están, para señalarlos a los directores, para llamarlos a cuentas, para pedirnos que hagamos nuestro trabajo, me encantaría que de hecho me mandaran llamar, porque a veces podemos tener alguna mal información, con algunas notas, o que no podemos a veces explicarles, a mí me encantaría que me mandaran llamar, pero a mí, a mí y a prueba, para yo explicarles lo que se ha estado haciendo en transparencia, y sería muy buena oportunidad para yo pedirles en ese foro, pues que nos echaran la mano con el reglamento de transparencia, ¿no? También nosotros no tenemos a veces cómo actuar, no tenemos cómo desplegar nuestras facultades, porque no tenemos un reglamento a veces que nos diga cómo sesionar en nuestro comité, no tenemos cómo a veces exigirle a las áreas, ¿no? ¿Y alguna vez tú te acercaste con ellos para hacerles saber lo del reglamento, la falta del reglamento? Mira, yo en lo personal, yo no me acerqué con los regidores a hacerles esta situación, yo lo hice por los medios, que en este caso a mí me corresponden, que son los institucionales, ¿sí? Porque, bueno, por la cuestión política hay que respetar mucho la figura que tienen los regidores, que son parte del órgano máximo de este municipio, entonces yo lo hice por las vías que en este caso se merecían y todas las evaluaciones que los regidores quieran hacer, creo que es algo sano, creo que es algo que se debe de hacer y a mí me encantaría que ellos me llamaran a cuentas, poder estar frente a ellos, decirles qué se ha hecho, decirles qué también no se ha hecho y también pedirles su apoyo para hacer mejor las cosas, para hacer un municipio más transparente y para entregar a esta administración como una administración transparente, porque es justamente lo que nos ha pedido el alcalde, que seamos transparentes, que seamos derechos, que seamos correctos, que hagamos las cosas lo mejor posible. Entonces, pues yo te digo, yo estoy a verte eso. Pues vaya, vaya, queriendo o no queriendo, responsabilizó a los integrantes del Cabildo de la falta de un reglamento. Dice que está esperando que la llamen para decirles que hace falta este reglamento. Bueno, seguramente les dirá también que tiene muy poco presupuesto. La transparencia no camina, y no camina por diversas causas. No camina porque los alcaldes no quieren que caminen. Y los responsables de estas unidades, cierto, un poco le entiendo su argumento. Si no le dan presupuesto, pues hace lo que puede. Pero, Tere, eso de irse todo el día con Osorio Chong y dejar tirada la oficina, aún con permiso económico, si tiene tanta chamba y tiene tan poco personal, me parece muy irresponsable. ¿Qué anda buscando ya? Dar el brinco a otra posición, hacer méritos. Bueno, pues que se enfoque su trabajo primero que nada, ¿no? Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Rápidamente, los síndicos, el síndico y los regidores, ¿qué te dijeron? Los argumentos. Entonces, les parece que todos coincidieron. Nadie salió a la defensa de la transparencia del ayuntamiento, ¿no? No, todos coinciden totalmente en que esta unidad se ha venido manejando con total opacidad. Independientemente de estos resultados de esta evaluación, ellos dicen que incluso a ellos mismos se les ha negado información, no conocen, son los últimos en enterarse. Y el síndico Ramón Izaguirre señala que por normatividad Guanajuato no está mal. Lo que ha hecho falta es voluntad para transparentar, como bien lo acabas de señalar, voluntad para transparentar toda la información pública. El regidor Guillermo Torres señala que muchas veces se oculta esta información o no se abre por querer proteger administraciones, funcionarios públicos, servidores públicos. El regidor del PRD, Julio Ortiz Vázquez, y la regidora del PAN Samantos, Luis Gutiérrez, coinciden totalmente todos en que están incumpliendo, están quedando a deber a la ciudadanía en materia de transparencia y que es necesario que se revise el desempeño en esta área, para ver qué está sucediendo, por qué las cosas no están caminando y pues hay que tomar medidas administrativas, acciones, sanciones contra quien tenga que hacer pues que se hagan. Eso, de manera general, coinciden todos que estamos mal, muy mal y que vamos a quedar a deber. Muy bien, en el tema de transparencia, correctísimo. Entonces, pues seguiremos al pendiente, Tere, porque hay muchos temas que preguntarle al municipio de Guanajuato. sobre todo, que nos enteramos que tiene por cobrar casi 100 millones de pesos por derecho de uso de vía a diversas empresas que llevan servicios de cable, telefonía, internet, etcétera, destacando una de ellas con 84 millones de adeudo y, bueno, pues difícil saber esto si la transparencia no funciona. Pero ahí ya tienes una opinión. Todo el mundo dice que Carlos Morrill, director de desarrollo urbano, es el que sabe, es el que tiene la llave de por qué está ocurriendo esta situación, porque él es el que da los permisos para las obras que realizan estas empresas, ¿no? Así es, pues hoy de manera casual nos encontramos, nos enteramos que había una reunión de cableras de la que en la unidad de comunicación social no nos supieron decir, no tenían conocimiento, pero nos encontramos con esta reunión, ahí estaba el secretario de ayuntamiento Carlos Torres, perdón, el jurídico Ángel Araujo y Carlos Morrill de desarrollo urbano y el de protección. ¿Se reunió en torno a este tema? ¿Vigilancia? Sí, era en torno al tema de la cablera para, yo me imagino para ver los avances o las acciones jurídicas que se van a emprender o que se están emprendiendo y digo, me imagino porque quien es vocero de este tema, el secretario de ayuntamiento Carlos Torres no nos quiso atender, no nos quiso informar cuáles han sido los avances o qué fue lo que se trató en esta reunión literal, lo salió, corrió, ¿no? No dio oportunidad. O sea, opacidad otra vez, ocultamiento otra vez, ¿no? Nos dijo que cuando hubiera avances hasta ese momento no sirve decir. Pues se la están llevando con mucha calma, si a mí me debiera alguien 84 millones de pesos, tendría que estar, me apuraría mucho para tratar de cobrárselos, ¿no? Más con el tiempo en contra que tiene la administración municipal. así es. Y bueno, ya minutos más tarde salió Carlos Mórril, quien al principio no quería hablar del tema porque él señalaba que el vocero era el secretario de ayuntamiento, pero bueno, ahí insistiendo, ya por fin, dice que él no tiene culpa de lo que se le está señalando, que él no fue el responsable. Primero dijo que él no era el responsable, luego aceptó, reconoció que sí tenía cierta culpa, pero no toda de él, le cuestionamos que si él fue quien hizo el acercamiento con esta empresa en el 2016 y pidió esta estimación de cobro a la tesorería, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo sin hacer alguna acción para regularizar esta situación o cobrarle a esta empresa? Y pues él lo único que dice muy escueto que sí, que sí, que a él le tocó atender este tema pero que no se le dio seguimiento. Esa fue su respuesta pero que ya se está trabajando, que ya están trabajando y tomando acciones para ver qué va a seguir pero no quiso dar detalles una vez más, no quiso dar detalles, dijo que quien lo va a anunciar va a anunciar o informar los avances es el secretario del ayuntamiento Carlos Torres y que esto podría ser mañana. Lo tienes en una toma de video, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Morrill. Vamos a verlo. ¿Funcionarios los directores del área como la tesorería municipal algunos miembros del ayuntamiento que lo han señalado a usted como el culpable el responsable de que no se le haya cobrado a la cablera este pues por hacer uso de la vía pública? Pues no, no soy pero bueno yo estoy trabajando tengo mi tengo mi mi parte de responsabilidad obviamente pero estamos trabajando en conjunto todas las áreas y ahora que tengamos todo les vamos a comentar. Pero sí a protección y vigilancia le toca pues vigilar el uso de la vía pública y con este antecedente de acercamiento con la empresa ¿por qué no se hizo nada para para cobrar o sancionar por lo menos a esta empresa director? Bueno, no es que no se haya hecho nada a lo mejor no se hizo todo lo que se tenía que hacer no se completó el procedimiento y es lo que estamos revisando. O sea, ¿reconoce que sí ustedes no le dieron seguimiento pues a la regularización digamos? Bueno, le hemos dado el seguimiento por lo menos desde que yo estoy ahí y estas estas cuestiones tienen muchos años pero desde que yo estoy ahí se le ha dado seguimiento y bueno, ahí vamos lo que pasa es que no es de un día para otro pero cuando llegue usted había retrasos ¿entienden? Sí ¿y a usted le tocó este acercamiento en el 2016? Así es ¿y después por qué se dejó pasar el tiempo? Bueno, porque no se se han amparado se han dado cosas y entonces estamos en ese proceso ¿pero cómo se han amparado si no existe un convenio si no existe un requerimiento si no existe permiso? Ha habido algunas cosas pero les digo lo estamos analizando en conjunto y el doctor Carlos Torres les va a dar toda la información Pero acláreme por favor ¿cómo que se han amparado? ¿en qué sentido? En su momento les vamos a dar todo ¿cuándo se tendrá una vaca ya sustancial? Yo creo que mañana el doctor ya les va a dar la buena información porque estamos en el resultado de la intervajada ¿sí? Yo creo que también Literalmente salió corriendo Tere También Bueno, este tema los tiene a todos muy inquietos no cobraron 84 millones de pesos a lo largo de 10 años le truena a esta administración en las manos el asunto y nadie sabe cómo explicarlo ahora dice que hay amparos primera noticia de que hay amparos Bueno, pues aquí era preguntar al juzgado para saber si hay amparos ahora como tú muy bien le preguntas ¿amparos contra qué? Si el municipio nunca le ha cobrado a la empresa Telecom Así es pues a nosotros también nos sorprendió que nos dijera que había amparos de esta empresa pero pues no hay convenio no hay registro tesorería no tiene deudor no tiene deuda ¿cómo? Y el alcalde que nos dijo que no sabía nada que ignoraba totalmente este asunto y iba a preguntarle a sus responsables de las áreas esperemos que al sí se lo aclaren ahora habrá que saber si el jurídico está enterado de estos amparos de los que habla el arquitecto Mórril los arquitectos hablando de temas jurídicos los abogados hablando de temas de protección civil pero todo el mundo escapándose de la responsabilidad ¿no? Pues vamos a ver mañana si el secretario de ayuntamiento nos recibe y aclara esta información bueno Tere muchas gracias mucho trabajo en Guanajuato pero todo pues bien 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 el seguimiento que has venido tú haciendo y yo creo que no hay que dejarlo porque tenemos la punta de la madeja y ellos se encantan felices de la vida de que de salir así como salió ahorita el director de desarrollo urbano corriendo para evitar dar explicaciones ¿no? fue un poco fue un poco similar la salida del secretario de ayuntamiento debo decirlo bueno muy bien todo esto reflejado ya en tu nota en la página de Zona Franca el día de hoy donde además se seguirán publicando las actualizaciones sobre esta información Tere muchas muchas gracias gracias buenas tardes hasta luego